Bueno, quería agradecerles por asistir al Focus Group. Primero que nada me presento, soy María Fernanda, y el Focus Group va a tratar acerca sobre la opinión de la cafetería de la sede hebreña. Quería saber si todos pertenecen a la sede hebreña. Sí. 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 Ok. Está bien. Entonces, bueno, primero iniciamos. Les explico un poquito lo que es la dinámica. Son cinco preguntas, como pueden visualizar aquí en la PPT, y lo que yo voy a hacer es pasar cada una de las preguntas, por ejemplo, con la siguiente pregunta, que es la del precio. Entonces, yo voy a nombrar a una persona, y esa persona me podría responder más que nada. Puede explayarse y puede decir lo que piensa, su respuesta y el por qué. Entonces, bueno, vamos a iniciar con lo que es la primera pregunta del precio. Bueno, empezamos así. ¿Consideras adecuado el precio por todo el servicio brindado y por qué? Bueno, empezamos con la respuesta de la señorita Angie. Ok, muchas gracias. La verdad es que yo no lo considero adecuado porque siento que es muy elevado. O sea, siento que no es proporcional a la calidad que te brindan, porque es cierto que muchos sabemos que el sabor no es tan bueno, y el precio puede ser de hasta, si no me equivoco, a partir de 8 o 9 soles. Y es muy pequeña la cantidad, para mi punto de vista. Ok, muchas gracias. Seguimos con la señorita de Araceli. Ya, opina igual que la compañera de antes. El precio para mí, yo también lo considero un poco elevado, tampoco es que wow, la gran cosa, para lo que brindan. No veo la relación precio-calidad en algunas platas, digamos. Y eso. Ok, muchas gracias. Continuamos con la señorita Vania. Buenos días, chicos. Mi respuesta sería que sí me parece que es adecuado, porque si bien es cierto, tenemos ahí chicos que nos atienden y que están al pendiente de que recibamos bien nuestros productos. Entonces, con relación al precio y el servicio, más que todo, creo que sí es adecuado, porque tenemos una atención más que todo personalizada. Y sí me parece que está bien. En algunas cosas sí, hay algunos precios que sí son bien elevados, pero en relación al servicio, creo que sí está bien. Es adecuado. Ok, gracias. Seguimos con Jaime. Lo personal, yo considero que el precio no es adecuado por todo el servicio en general. Básicamente porque hay muchas cosas en las que no llegan a justificar el precio, como la atención y los productos en sí mismos. Ok, muchas gracias. Seguimos con Brian. Bueno, yo creo que el servicio no es adecuado, porque, bueno, como ya dijeron antes, sobre el servicio personalizado, bueno, por mi parte no creo que sea una gran cosa, porque cuando vas a la cafetería tú pides un ticket y lo entregas ahí. O sea, tú eres el que está haciendo todo el proceso, o sea, y por el producto que te dan, bueno, no creo que el precio sea adecuado. Ok, muchas gracias. Bueno, seguimos con Claudia. Bueno, yo considero que tampoco va acorde, bueno, sobre todo con algunos productos. Considero que el servicio que brinda la cafetería no va acorde con lo que, con los precios, sobre todo con los productos que preparan. Porque los productos ya listos, de repente, no habría problema, porque están envasados, ¿no? Pero con los productos que preparan, sí creo que no es acorde el servicio que brindan con el costo. Ok, gracias. Seguimos con Jennifer. Bueno, estoy de acuerdo con todos los demás, que el precio no es el adecuado. De igual manera, como acabé de comentar la otra compañera, más que nada en los servicios que, o en los productos que ellos sirven, los que no son envasados en, a veces yo he observado que no hay la, como que el proceso de calidad e higiene que se debe llevar, porque son varias personas que meten como que la mano. Entonces también estoy de acuerdo que el precio no es el adecuado con el servicio y la calidad que ellos nos brindan. Ok, muchas gracias. Continuamos con... ¿Araceli, creo que ya te pregunté o... Sí, sí. Ok, sí. Entonces... Ok, entonces seguimos con Emilio. A ver, espérame un ratito, voy a ver si, si, si está. Bueno, yo creo que no, pero bueno, entonces... Ah, sí, gracias. Ok, yo principalmente no estoy de acuerdo. Muy aparte, el alza de productos es la calidad. Es, sinceramente, que yo he tenido un trato diferente con personas que debió tratarnos mejor, pero... Bueno. No, no estoy de acuerdo. Ok. Gracias. Gracias. Seguimos con la siguiente pregunta, y es en relación a lo que es el sabor. ¿Cómo percibes la calidad del servicio con respecto al sabor? Es decir, si tú percibes que los alimentos que se consumen tienen un buen sabor, tienen un mal sabor, y me gustaría que me expliquen las razones de su respuesta. Entonces, iniciamos con Angie. Ya, gracias. La calidad del sabor, la verdad es que a mí no me gusta, no me gusta. Por ejemplo, el otro día compré una hamburguesa y la sentí desabrida, o sea, no tenía el sabor como una hamburguesa. Y además me vino con un pedazo de tomate, nada más. Y era chiquitito, entonces siento que no va acorde, no va en relación al precio, como lo mencioné antes, y el sabor a mí no me gusta. Ok, muchas gracias. Continuamos con Vania. También, concuerdo con mi compañera. Yo he tenido la oportunidad de probar varias veces el menú que sirven en la cafetería, y tampoco, o sea, deberían tener como que más platos y también más variedad, pero el sabor tampoco particularmente no me agrada. Ok, muchas gracias. Seguimos con Jaime. En personal, el sabor a mí me parece decente, ni bueno ni malo, pero acorde a lo que pagamos no me parece bueno el sabor que nos brindan los productos. Ok, gracias. Seguimos con Brian. Bueno, en cuanto al sabor, bueno, como ya dijeron, no me parece malo, pero bueno, tampoco es que sea algo rico. Me parece regular, pero bueno, como ya dije también antes, con respecto al precio, no me parece que tenga relación. Ok, gracias. Continuamos con Jennifer. Igual, bueno, cierto que en este caso es en ciertos productos. No he tenido la oportunidad de probar todas sus variedades, pero bueno, respecto a las hamburguesas, sí, el sabor me parece que no tiene buen sabor, pero en lo que es el chaufa, por lo menos a mí sí me agrada. Le siento que tiene un buen sabor, pero siento que es más que nada entre un sí y un no. En algunas cosas sí y en otras no. Ok, muchas gracias. Y continuamos con Araceli. Sí, bueno, igual que mis compañeros, ¿no? Yo considero que la calidad del servicio, y bueno, del mismo dato en sí, yo tampoco he probado todo el mundo de la universidad, no me parece, digamos, tan bueno en comparación también con el precio. Pues no, creo que el precio disminuye un poco la calidad del sabor. Si fuera un precio menos, tal vez podría decir que sí, me parece bien la calidad del producto. Ok, muchas gracias. Continuamos con Claudia. Bueno, yo también no he probado muchas cosas en la cafetería, porque las pocas que probé que normalmente era una empanada, que pensé que podría ser simple, como es simple, algo rico, y un alfajor me parecieron feos, no me gustaron, y la verdad es que fue un desperdicio de plata, porque le di dos mortiscos y lo boté, porque no tiene un buen sabor para mí, y tampoco, por ejemplo, el alfajor no tenía nada de relleno, aunque visualmente parecía que sí, por eso me animé a comprarlo, entonces considero que para el precio que está, no ofrecen un buen producto, y en cuestión de sabor tampoco es tan rico. Bueno, eso es lo único que he probado en la cafetería, y por esas malas experiencias, ya no he vuelto a comprar nada preparado. Ok, está bien. Continuamos con Emilio. ¿Emilio? Bueno, principalmente considero que a nivel de sabor no va conmigo, las pocas veces que lo he probado ha sido porque ha estado a mi alcance, o mi disponibilidad en ese momento, no, simplemente prefiero muy bien estaría a mi profesor. Ok, muchas gracias. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Con respecto al trato del personal, ¿cómo consideras que se trata del personal en relación con el precio y por qué? Bueno, para esto iniciamos de nuevo con la señorita Angie. Ok, bueno, el trato del personal siento de que es igual que en cualquier otra tienda, igual que en cualquier otra, que te tienen que, ¿no?, o dar el producto que estás pidiendo, pero no considero que sea especial, ni, bueno, en el caso de la cafetería donde venden hamburguesas, esa parte no creo que sea especial porque simplemente te dan el producto y ya no es como que te lo lleven a tu mesa, o como que pidas en tu mesa a alguien venga a pedirte la, no sé, lo que tú quieres. Exacto, o sea, tú solito te lo pides, como dijo el otro compañero, como si tú fueras, como si fueran robocos prácticamente, ¿no?, que te dan el producto y listo. Y tú tienes que acercarte a ellos, así que siento que no va en relación. Y si se dan cuenta, este, en la parte del restaurante, o sea, para la hora del almuerzo, te lo sirven y tú tienes que tener tu bandeja, tú tienes que hacer tus cosas. Aunque, sí, podríamos decir de que ahí está mejor. Y ese es mi punto de vista. Ok, muchas gracias. Continuamos con Vania. Sí, también concuerdo con mi compañera, no creo que sea un trato especial, simplemente es regular para todos, o sea, tampoco es que sean poco agradables. Son amables en lo que respecta y concuerdo con eso también, que es un trato normal. Ya. Bueno, muchas gracias. Continuamos con Vania. Bueno, en cuanto al trato, yo creo que es, este, para mí es, este, un bueno, bueno, ya que, bueno, no, en la parte de, en mi caso, cuando yo fui a comprar, creo que era una hamburguesa, en la parte donde tienes que pagar, o sea, yo había pagado con un billete, y bueno, no tenían, este, cambio, y bueno, la señorita a mí me dio un ticket, pero me describió con, este, lo que faltaba. O sea, me dijo que esperara un rato y me iba a pagar después cuando vengan más personas, ¿no? Por esa parte, bueno, esa tensión a mí me parece que es, este, bueno el trato en la cafetería. Ok, muchas gracias. Continuamos con la señorita Araceli. Ya, bueno, en relación con el trato con el personal, las veces que yo he adquirido un producto en la cafetería, no me han tocado, digamos, una buena atención, este, me hacían esperar, o sea, ya estaba en el turno comprando, pero la señorita que atendía estaba en el celular, o sea, y tenía que esperarla a que terminara, entonces, siempre me ha tocado así, no voy a ir a comprar muchas veces tampoco, pero no estoy, nada, con el trato, con el personal. No me parece la adecuada. Ok, muchas gracias. Seguimos con Claudia. Bueno, yo considero que tampoco, porque las pocas veces pido comprar, porque también eso es otro, creo que no hay mucho personal en algunos ciertos horarios, y cuando nosotros salimos a break, entonces hay, normalmente nos dan 15 minutos, 10 minutos, y hay un colón, entonces al final del día no podemos comprar, y después siento que la atención no es ni buena ni mala, porque hay de los dos, o sea, las personas mayores normalmente son amables, pero las personas jóvenes, que las que me ha tocado, que me han atendido, normalmente atienden por atender, no siempre tienen como, y no solo que no tengan que ser tan amables, sino que creo que cumplir con su trabajo, porque una vez compré empanada, y le habían puesto como 10 segundos para calentar, y estaba fría, entonces yo le dije, por favor, ¿me puedes volver a calentar? Y le puso como 50 segundos, como de cólera, de que le había vuelto a pedir que lo calentara, ¿no? Entonces, y encaja también, ¿no? Nunca están de acuerdo con los productos que hay, porque pedí algo, y no había, y cuando llegué, total, sí había, entonces, la verdad, no me parece que va acorde. Ok, muchas gracias. Continuamos con Jennifer. Bueno, sí, respecto al trato, también, yo tuve una mala experiencia en caja, que no me aceptaban pagar con mi celular, con tarjeta. Después de, he visto que sí, ya me han aceptado, pero no entiendo por qué, como que la primera semana que yo quise comprar, no me la aceptaban. Querían que entreguen mi tarjeta física, y no entendía por qué. Entonces, siento que eso es una mala atención por parte de ellos, porque no, igual les estoy cancelando, ¿no? Entonces, y respecto a cuando te dan los servicios, como digo, también, este, a veces no se decide en quién entrega, si uno está atendiéndote a ti, se mete otro de los, como que de los empleados, y todos meten la mano ahí. Y eso no me parece como que un buen servicio, ni trato, porque uno como que, no es personalizado, pero debería terminar con el producto que empieza a atender. Ok, muchas gracias. Bueno, y seguimos. Jaime, ¿qué opinas acerca del trato con el personal? Con respecto al trato del personal, estoy de acuerdo con la mayoría, con todos. El trato del personal no es muy bueno, parece como robot. Varias veces he tenido pedidos y me han pedido como robots. También recuerdo que una vez pedí una empanada, y al final me terminaron dando una hamburguesa, y la chica parece que ni se había dado cuenta hasta que la mencioné. Pero como ya había muchas personas, y la atención no estaba siendo rápida ni buena, decidí simplemente aceptar la hamburguesa e ir a mi salón de clases, porque como mencionaron, solo no dan 15 minutos, a veces se raman colones, y no es posible obtener el producto rápido, y el servicio muy malo. Ok, muchas gracias. Y bueno, finalizamos con Emilio. Podría estar como que en el correo, porque en las pocas veces que fui, me trataron bien en la sección de la última, en que le tomé el pedido, y más no me prestaba atención, era totalmente más estrella de lo que podría ser con la persona, por lo menos trabajando. Y eso como que me hizo perder mi tiempo, aparte de todo esto, y sumado lo malo que es el producto, no tengo, solo por eso. Ok, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta, y esto es en relación a la higiene. ¿Qué opinas acerca de la higiene y la salubridad de la cafetería? Para esto, bueno, iniciamos con Angie. ¿Qué opinas acerca de la higiene? Siento que es algo que falta. ¿Por qué? Porque a la hora del almuerzo, cada persona, cada mesita, cuando terminamos de comer, queda sucia, y nadie la limpia. Los chicos mismos tenemos que limpiarlo. Y a veces es un poco incómodo, porque ya no hay nadie en la mesa, pero tú vienes con tu plato, con tu bandeja, y hay papeles encima de la mesa. Claro que eso también tendrían que ver los alumnos, pero siento que es parte del servicio que deberían brindar, como cafetería, que esté al menos limpia tu área, porque cuando vas a un restaurante, te limpian la mesa antes de que tú comas, y esto es algo que no pasa. Entonces, como vuelvo a reiterar, el trato no es especial, siento que es regular para todos. Muchas gracias por su opinión. ¿Continuamos con Mania? Yo considero que en la atención, más que todo cuando te acercas, y está la barra de las hamburguesas y todo, ahí los chicos se utilizan guantes, cofias, entonces por ese lado creo que está bien, pero como dice mi compañera, también uno a veces en la hora de almuerzo se acerca, a querer utilizar las sillas y eso, y mayormente se encuentra, aparte de que a veces no encuentras ni mesa, ni nada, si se encuentra bastante sucio, con restos de comida, entonces creo que sí, esos son aspectos que se podrían mejorar, más que todo el servicio, para ver si es que pueden implementar a alguien que se encargue del invierno, para no acercarse a comer, y encontrar todo desordenado, con restos de comida. Gracias. ¿Seguimos con Brian? Bueno, como ya dijeron mis compañeros, la parte de higiene, yo bueno, no es, yo considero que, bueno, no hay un servicio de limpieza, y como ya dijeron, en los asientos, incluso en las mesas, en los asientos, en otras migajas a veces, cuando vas a ir a la cafetería, bueno, así que, bueno, por mi parte, yo considero que no, no hay un buen servicio, en cuanto a higiene, ¿no? Ok, muchas gracias, seguimos con Araceli. Bueno, igual que mis compañeros, ¿no? Normalmente, no me quedo en la cafetería, porque a veces está lleno, o no encuentro, misas, limpias, entonces me voy a la azotea, y las veces que he ido, no sé si es parte, digamos, de la cafetería, pero no están limpias, las mesas, ni las sillas, y considero que eso debería ser, un servicio, un valor agregado, de la cafetería, pues no tener, el ambiente limpio, pues no, pero, no lo confío. Ok, muchas gracias. Jaime, ¿qué opinas acerca de, de? Bueno, en un primer instante, pareciera que la cafetería, está limpia, pero cuando te pones a observar, este, a detalle, cómo está, encuentras que las mesas, pues están algo sucias, que incluso, puedes llegar a ver moscas, dentro de la cafetería, que no, puedes ver, es normal en sitios, pero cuando ves que, en la parte donde sirven, los alimentos, están, hay moscas, entonces ahí, hay un problema, también las sillas, las mesas, este, como lo he mencionado, están sucias, si bien es cierto, usan guantes, pero, yo digo que, no es una buena limpieza, la cafetería. Gracias, bueno, seguimos con Claudia. Bueno, yo nunca, en realidad, he comido ahí, es decir, menú, la comida, porque ya con los productos, nada más, no quiero vivir la experiencia, de la comida, pero, cuando he comprado, en el primer piso, sí he visto que a veces, en la parte donde están los sándwich, hay moscas adentro, volando por ahí, y pues, creo que eso se debe a que dejan, muchas veces, la portita, de, de esa zona abierta, ¿no? Entonces debería tener más cuidado, y no dejarlo abierto, para que no entren insectos, y además de que, si bien es cierto, normalmente tienen guantes puestos, o un guante, o los dos, pero, siempre están agarrando distintas cosas, es decir, agarran el pique, después agarran el sándwich, están agarrando los guanfilios, distintas cosas, entonces, obviamente, eso también contamina el producto, ¿no? Entonces, considero que, no hay una buena, limpieza, o, o sanidad, en esa parte, ¿no? Entonces, eso me da mucho que pensar, a la hora de, poder consumir un producto preparado, ¿no? Porque eso es una parte, de la preparación, que no se ve. Por dios, ok, muchas gracias, seguimos con Jennifer. Bueno, sí, opino, lo mismo que todos, en base a la higiene, sí, bien es cierto, que usan todos, como que sus, utensilios, sus materiales, ¿no? Pero no lo saben usar adecuadamente, creo yo, porque, si están con guantes, como dijo mi compañera, agarran cualquier cosa, no es que se lo quitan, y se lo vuelven a poner, también he visto muchas partes, la cafetería sucias, entonces, creo que no, no llevan una buena higiene, entre todos, o no se ponen de acuerdo. gracias, y finalizamos con Emilio. Digo que, principalmente, es un lugar, donde, si bien es cierto, se puede comer bien, si es que le das la atención, y, principalmente, la responsabilidad necesaria, pero, casi, el, 90%, creo, está sucio, está muy lleno, y, aparte, creo que ha perjudicado bastante, en el momento, en la subida, las colas se incrementan más, más, es una acumulación, total, y más, el tiempo, a veces, limitado que tenemos, de break, o de estar en otro curso, también mortifica, así que, no, al igual que los demás, no estoy muy, o no, muy familiarizo, con la cafetería. Ok, muchas gracias. Araceli, yo te pregunté a ti, este, si te hice la pregunta, ok, eh, bueno, la última pregunta, sería con respecto, a las redes sociales, ¿te parece viable, la opción, de incluir las redes sociales, para la publicidad, del menú, de la cafetería, y los servicios, que ofrece, y por qué? eh, iniciamos con Angie, si me parece viable, sería una buena idea, para la publicidad, de, la cafetería, siempre y cuando, mejoren la calidad, de sus productos, si mejoran la calidad, de sus productos, siento de que sería bueno, de que tengan una página web, o un Instagram, que es más popular ahora, eh, y también se agregan, un producto especial, a la cafetería, de la universidad, como que algo especialmente, que tengamos nosotros, y de esa manera, eso, resalten, ¿no? Porque luego, todo lo demás, siento que es muy común, y bueno, es eso. Muchas gracias, Araceli, eh, ¿qué piensas acerca de, de, de esto? Claro, como mencionó, este, Angie, considero que primero, deberían de mejorar, eh, la calidad, del servicio, del producto, para luego poder, este, pensar en estrategias, de marketing, ¿no? Cómo, este, difundir la cafetería, la cafetería, por medio de las redes sociales, creo que primero, deberían enfocarse, mejorar, otro, su servicio, para poder, este, realizar la publicidad, ¿no? Eso. Ok, muchas gracias. Brian, ¿qué opinas acerca de ello? Eh, bueno, como, eh, ya mencionaron mis, este, compañeros, eh, creo que primero deberían, este, mejorar su calidad, ¿no? Porque, si es que hacen publicidad, por, estos, redes sociales, bueno, podría ser contraproducente, ya que si no mejoran la calidad, esta mala reputación puede esparcirse, ¿no? Las redes sociales, y bueno, los va a perjudicar más que beneficiar, así que creo que tendrían que hacer cambios, primero, en la calidad de sus productos. Ok, muchas gracias, Bania. Sí, también concuerdo con mis compañeros, que lo primordial ahora sería, en base a todas nuestras respuestas, creo que sería, más que todo, mejorar la calidad del producto, y ya luego, quizás, poder, eh, encontrar la página, y ver los menús, a través de, una cuenta de Instagram, o Facebook, Eh, pero eso ya vendría después. Muchas gracias. bueno, seguimos. Eh, ¿tú qué opinas acerca de eso? concuerdo con mis compañeros, primero deberían mejorar el servicio, los productos, antes de abrir una, eh, red social, porque, de lo contrario, ninguna de nosotros, otros o otros compañeros, van a querer ingresar a, sus redes sociales, para ver los productos o servicios, que ofrecen, porque, simplemente no son buenos. Ok, eh, bueno, continuamos, con, eh, Emilio, ¿qué opinas acerca de eso? Yo pienso que sí, al igual que los demás, que deberían mejorar mucho, quizás, su atención y sus productos, porque, si, no nos gusta, o sea, de una forma presencial, ¿qué nos va a hacer, que lo sigamos por las redes sociales, con mayor razón todavía? Eh, eh, no estaría a favor, sinceramente, sus redes, eh, pero, bueno, pienso que igual pueden mejorar. Muchas gracias. Finalmente, Claudia, ¿qué, qué nos puedes decir acerca de este tema? Eh, bueno, sí, concuerdo, yo creo que primero deberíamos, mejorar la calidad de sus productos, el servicio que brindan, el aire tiene también, para que con ello puedan, eh, moverse un poco en las redes sociales, porque yo creería que si lo hacen, pues, les va a ir muy bien, porque ahora todos estamos metidos siempre en la red social, y, y creo que, ver la carta, o el menú, o entre otras cosas, o promociones, o, lo nuevo que hayan podido sacar por el teléfono, es mucho mejor, para ya saber, qué pedir, antes de ir a comprar, ¿no? Así que me parece bueno, si es siempre y cuando, obviamente, mejoren todos esos puntos que hemos conversado. Muchas gracias. Eh, bueno, por, por ahora, doy por finalizado lo que es el Focus Group, quería agradecerles por su participación, y, bueno, espero que haya sido de su agrado, eh, como les digo, quiero agradecerles a cada uno por haber participado, por haber asistido, y haberse tomado el tiempo de, de acudir a este Focus Group. Muchas gracias, y, y bueno, eso es todo. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego, cuídense. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.